Estrella de mi cielo, religia de mi vida, mujer del pensamiento, hay potácores en tu, que hoy siento acongojado, con el alma dolorida, cantante virgen querida, mi eterno moraigú. Escrita el sol dorado, tus fúlpidos tendores, la luna despañada, y cangando de esa fe, y no lleno de angustia, de hondísimos dolores, por la frondosa selva, de la locura que... Cansado ya, de tanto llorar, voy buscando en vano, mitigar mi mar. A mi poeta, que me va amasando, yo vivo llorando, guayoruta. Quisiera encontrarme, bajo de tu cielo, junto a la dorada, de mi porra y un fúlpido. Con lejos de tu lado, sin luz y sin esperanza, por culo en la sofrenda, andé de arajauca. La página intrudente, de tristes dañoranzas, recibe pues amada, de infiel de la juja. Cansado ya, cansado ya, de tanto llorar, voy buscando en vano, criticar mi mar. A mi poeta, que me va amasando, yo vivo llorando, guayoruta. Quisiera encontrarme, bajo de tu cielo, junto a la dorada, de mi porra y un fúlpido. La vida, que me va amasando, yo vivo llorando, guayoruta. Quisiera encontrarme, bajo de tu cielo, junto a la dorada, de mi porra y un fúlpido. Quisiera encontrarme, bajo de tu cielo, junto a la dorada, de mi porra y un fúlpido. Quisiera encontrarme, bajo de tu cielo, junto a la dorada, de mi porra y un fúlpido.